Música Hola, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Gallomanía No pudo ser, el gallo lo intentó, especialmente en la segunda parte Pero no pudo conseguir nada positivo en su visita a Sevilla Tampoco era nuestra liga, ya sabéis que Gallego ha aspirado que aspira Una salvación que ya prácticamente está conseguida Pero todos teníamos en nuestro foro interno esa ilusión, ese sueño por alcanzar Europa Que es un sueño pero todavía es factible y no está demasiado lejos Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todavía hay que disfrutar de lo que nos queda de esta temporada Una temporada histórica, como todas las que está el clave de Cano en primera Eso en cuanto a la división, el equipo masculino Porque el gallo ya sabéis que la información no cesa Y también está ahí jugándose las habichuelas El gallo B, que consiguió un importante triunfo Todavía no tiene la salvación ahí asegurada, ni la promoción Pero hay esperanzas Y también, bueno, qué decir, el juvenil Que ya tiene ahí la copa de campeones a la vuelta de la esquina Y el femenino, que ya prácticamente ha acabado su liga regular Y también tiene la copa a la vuelta de la esquina Muchas cosas, de ellas hablaremos como siempre aquí en Alemania y con Ángel ¿Qué tal Ángel? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo viste ese partido? Bueno, pues un partido con jugadores un poco menos habituales Algunos que estaban jugando bastante poco últimamente Y un Sevilla que en casa es mucho Sevilla también Lleva 30 y tantos partidos sin perder Y la verdad que se notó un poco su poderío Al final el mejor partido del Rayo fue Toño Que salvó al equipo de una goleada mayor Pero sí que es cierto que el Rayo en el segundo tiempo también tuvo bastantes ocasiones Tuvo un momento también con 2-0 Un gol anulado Que eso ya, bueno, las interpretaciones Sí, porque lo mete un defensa Bueno, es que el de Rayo ni toca el balón O sea, es el defensa del Sol lo que se lo mete Bueno, interpretaciones del árbitro en este caso no nos favorecieron Pero sí que es cierto que hubo bastantes ocasiones Hubo por momentos buen juego Y el Sevilla al contraataque pudo sentenciar A lo mejor lo que tú has dicho no es tampoco nuestra liga, ¿no? A lo mejor ganarle al Sevilla allí Pero bueno, está tan cerca Sí, al final es un partido menos Estamos prácticamente igual a la misma distancia Son seis puntos, estábamos a cinco, son seis Del séptimo puesto para que es el que en principio dará Puede tener regalito Puede tener regalito Con la Europa League Y bueno, ahora Otro partido Muy seguido Que es el Valencia El jueves El domingo por la mañana En Barcelona con el Español O sea que Muchos partidos De ahí vendrán también un poco Estos cambios que hizo Paco, ¿no? Para rotar porque son muchos partidos en muy poquitos días Hombre, la liga es muy larga Y además con Paco todos juegan Sí, al final terminan jugando Y hay que demostrar Algunos de los que menos habituales Demuestran que pueden jugar Y otros demuestran Y otros demuestran Porque no están jugando Bueno, esto no será por oportunidades Para muchos de ellos Pero bueno Se llamó mucho la atención La suplencia de Alberto Bueno ¿No? Que está siendo Un poco El buque insignia del equipo Durante esta temporada Pero bueno Volvieron otros jugadores Que Caso de Baena Después de varios partidos lesionados Y bueno Jugó Morcillo Tras la lesión de Amaya La defensa Pues un poco inédita ¿No? Con Kim Inshua Alcudalle Sí, bueno No era quizá el equipo más habitual Pero Pero bueno La verdad que todos los jugadores Que jugaron ayer Han venido jugando habitualmente Quizá Pozuelo Que a menos Minutos Minutos tenía Pero bueno Son Jugadores que Sí que han ido contando A lo largo de la temporada No estaban contando Lo que decimos Muchos en estas últimas semanas Pero sí que han tenido minutos A lo largo del año Y luego bueno Pues el El Rayo B Una victoria importantísima Ganando al Real Unión de Irún Que venía segundo Que Bueno pues Es un partido muy bien El Irún dio miedo Sí, sí, sí Bueno porque es un equipo Es un equipo muy fuerte Y bueno Pues esta victoria Todavía no Hay que pelear mucho Porque quedan tres partidos Todos los partidos Pero Pero bueno Pues Acerca un poquito más A ese objetivo Que en principio Es la promoción Porque Bueno Está un poquito Un poquito más lejos Esa salvación Directa Pero bueno Yo creo que Con esta pelea Con esta gana Con esta lucha Que están poniendo Pues Se puede conseguir Y sobre todo Que ves Que estaba desahuciado Prácticamente el equipo Hace Siete o ocho jornadas Y ahora mismo Está Pues ahí en la pomada Y con una línea Una línea ascendente Y una línea buena Una dinámica buena Que es Cuatro partidos Sin perder Claro Una dinámica buena Que es Que es lo bonito De llegar Lo bueno Para llegar A final de temporada Porque cuando un equipo Va con Seis o siete partidos Una dinámica muy mala Seis o siete partidos Sin ganar Y dice Bueno Si ganamos los cuatro últimos Nos salvamos Pero es que cuando Cuando llevas Tanto sin ganar Es muy complicado Ganar uno Directamente Ya no los cuatro últimos De todo eso hablaremos De la cantera Del primer equipo Pero primero hay que Presentar a los invitados Del programa de hoy Son dos Además se estrenan Los dos en Teleca No habían estado todavía Pero bueno Esperemos que no sea La última vez Y bueno Vamos a pasar A presentarlos Jesús Ruiz Aquí a mi vera Un placer Que tal Bienvenido Compañero de Unión de Gallo Periodista De tantos medios Del gol de Madrid De tanto un Forespor ahora Dándole duro Así que Si se habla nos contará Porque bueno Antiguamente anda a Madrid Bueno También En tantos sitios ya En todos mal Haciéndolo mal Porque no doy para más Pero bueno Por lo menos lo intentamos Soy un medio centro de esto Sin calidad Pero con mucho compromiso No estarás pensando en nadie En concreto No, no, no No vengo tan atacante Como para rajar así De primera De primera Bueno Ya se va Está Diego Merino El míster del juvenil Campeonísimo Bienvenido Es un honor Tenerte aquí Muchas gracias Bueno Que te vamos a decir Que ya Formas parte de la historia Del Radio Vaticano Con eso yo creo Que está todo dicho ¿No? Pues sí Hemos cumplido un sueño Y estamos muy contentos Porque bueno Algo que quedará Para la historia Y tener nuestro nombre En la historia De un club como Radio Vaticano Pues la verdad Que es un auténtico honor Además ha sido Ha sido duro Hasta el último partido Hasta el último minuto Sufriendo Pero así Pues como que gusta más ¿No? ¿Te acuerdas más De los triunfos? Pues sí La verdad que sabe mejor Tal y como se ha producido Pues nos dio mucha Mucha alegría Y mucha ilusión Y bueno Es todo fruto De un gran trabajo De un gran esfuerzo Y estamos muy contentos Dime la verdad Cuando perdiste Juegos en Madrid Dijiste Fufufu Que se ponen a dos Queda mucho Muchas jornadas todavía ¿Lo viste peligrar O dijiste No, no te vamos a seguir Bueno Es que realmente Nosotros lo que es Pensar en el campeonato Hemos pensado Cuando quedaban dos jornadas O sea Nosotros cuando hemos hablado De que teníamos posibilidad De ganar el campeonato Cuando ganamos en Alcalá 0-1 Nos quedaba el Valladolid En casa Y el Alcorcón fuera Y entonces era cuando Bueno Sabíamos que si ganábamos Valladolid en casa Íbamos a la última jornada Dependiendo nosotros mismos Pero previamente Si es cierto que tienes esa ilusión Porque te ves líder Pero eres consciente De que al final Luchas con el Madrid Que apenas tienes margen de error Y es un equipo Que ese noviembre No ha perdido un partido Y sabes que bueno Trata de ser cautos Porque es muy difícil Competir con esa regularidad Que ellos tienen Entonces cuando Realmente nos hemos visto Que teníamos opciones De ganar el campeonato Cuando quedaban dos jornadas Ganamos a Valladolid Fuimos a la última Vendiendo nosotros mismos Y bueno Salió todo bien Para alegrías nuestras Y Muy contentos Pero siempre Hemos sido muy cautos Durante toda la temporada Porque esa es una dificultad Que tenía ganar una liga Y lo de Marcan En el minuto 90 Es para Para hacernos sufrir Y dices no Vamos a Estaba de guión Estaba de guión Estaba de guión Estaba de guión Que van a ganar Lo teníamos preparados Teníamos preparados Para darle un poquito de emoción A momentos de que En el minuto Y bueno La verdad que sufrimos mucho Durante el partido Porque Fue un partido Muy equilibrado Muy disputado Donde Donde había muy pocas Ocasiones de gol y donde sabías que un gol que te hicieran ellos terminaba por completo este sueño nuestro y bueno, al final pudimos conseguirlo ahí, yo creo que es un reconocimiento para los chicos que se lo merecen. La pena es que coincidiera con el primer equipo, porque si no hubiera sido un desplazamiento masivo al Colcón. Bueno, aún así hubo gente, Miguelito y compañía, que estuvieron allí. Pero bueno, supongo que los nervios ahí también, en un campo contrario, con pocos aficionados, lo que podía haber sido, supongo que eso tiene que atenazar un poco. Bueno, aficionados sí que hay en comparación con un partido de juveniles, pero es una situación un poco que puede dar lugar a la confusión, porque por un lado estás arropado por la afición y es bonito, pero por otro lado tampoco estás muy acostumbrado a verte en situaciones así, teníamos nosotros un poco cierta preocupación por lo joven que era la plantilla, cómo era capaz de asimilar esa situación, pero bueno, yo creo que los chicos se han sentido arropados y esa confianza que han tenido durante toda la temporada la tuvieron en el último partido, tuvieron fe hasta el final y bueno, gracias a Dios pudimos conseguirlo. Bueno, y en la fuente... Se desata en la fuente. Ya vimos aquí un pequeño resumen, supongo que eso te acordás siempre, ¿no? Sí, claro. En la fuente de la sombra. Ha sido algo inolvidable, yo creo que no se nos va a olvidar a ninguno lo que vivimos ese día, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso es uno de los días más felices de mi vida sin ninguna duda y más allá de cómo se produce, ¿no? Porque al final, si en el partido vas ganando con cierta facilidad, pues bueno, vas asimilando de que puedes ser campeón, pero cuando ves que llega al minuto 90, va 0-0 y lo haces al final, pues yo creo que se les ha tocado como decir la locura y bueno, la verdad que fue un día muy bonito y estoy convencido que sería inolvidable. Ese gol entrará en la historia del Rayo como aquel tamudazo o aquel gol para subir también en el filial de Hospitalet. O sea, mayor sufrimiento imposible, ¿no? ¿Cómo has llevado tú personalmente todas estas semanas? Pues bueno, sobre todo la última semana antes del partido del Corcón, siempre con esa comparación de la anterior vez también, de aquel juvenil de Jimeno que también consiguió ganar. ¿Tú cómo lo has ido llevando? Porque ante los chicos tienes que ser tú el fuerte, el que está centrado y tal, pero tú llevarás lo tuyo por dentro, ¿no? Bueno, hombre, nosotros interiormente sí que teníamos ese cierto nerviosismo y esa gana de conseguir algo que al final son muchos meses de trabajo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hemos tratado de darle toda la naturalidad posible, hemos tratado de que los chicos estuvieran cómodos, de llevar todo desde la ilusión, más que desde una cierta presión que nosotros no teníamos que tener porque somos un club humilde. Y bueno, yo creo que esa naturalidad que le hemos dado a los chicos se ha convertido en tranquilidad y bueno, y cada paso que dábamos era una inyección más de confianza y bueno, hemos tratado de estar tranquilos, ¿no? Yo creo que el equipo ha tenido mucha confianza en sí mismo, era difícil después de ese partido de Valdez, porque la verdad que fue un balapalo duro, pero bueno, yo creo que es la característica que tiene este equipo, cómo se sobrepone a las dificultades, a las adversidades y bueno, es una muestra más ganar esos cuatro últimos partidos con todo lo que había en juego, la verdad que mentalmente hay que ser muy fuerte y es todo mérito de los chicos. Nosotros la verdad que hemos tratado de estar tranquilos y de que sean ellos los protagonistas. Claro, porque al tener, al ser el Real Madrid, el rival, ¿no? Digamos, para esas últimas jornadas, la cabeza también te puede hacer un poco pensar, ¿no? Por lo menos en pensar mal, ¿no? No a lo mejor tanto desde dentro, ¿no? Desde tú como entrenador, pero sí a lo mejor de todo lo que rodea al club, de decir, a ver este árbitro, a ver, ¿no? A ver cómo va, a ver cómo sale esto, a ver este horario, a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque el otro es el Madrid, ¿no? Son los equipos grandes, ¿no? Estamos acostumbrados que en cualquier categoría ya no solo es ese miedo, es que simplemente el nombre del Real Madrid impone, es que impone y no es lo mismo que vaya el Real Madrid a jugarse a la liga o cualquier campo para los chavales que se enfrentan a ellos, para lo que dices, para el árbitro que sabe que está mirado con lupa, son muchas situaciones, ¿no? Yo creo que también por eso tiene más mérito esta liga del juvenil, porque se la ha jugado hasta el último segundo del último partido contra el Real Madrid, porque si hubiera sido el Atleti o el Getafe, especialmente el Atleti no, es verdad que son equipos de un nivel parecido al del Madrid, tienen mucho mérito, pero el Madrid es especialmente destacado, que es el equipo que más domina en la categoría, es el equipo más fuerte de Madrid, seguramente incluso es el más fuerte del mundo como institución, pero en el juvenil ese es el equipo que más domina en Madrid y yo creo que hasta el último momento tenéis esa tensión de que sabes que en el otro lado, en Valdebebas, están a punto de celebrarlo, sabiendo además la diferencia ya no solo de edad, que el Rayo es mucho más joven, sino de cómo confeccionan las plantillas, lo sabemos, o sea, el Madrid es especialista por la capacidad económica que tiene, quita los jugadores al Rayo, al Getafe y a los clubes que son más humildes, así que para mí por eso tiene incluso muchísimo mérito, por la edad, pero también por estar hasta el último segundo con el Real Madrid. Si hubiera sido el último segundo con el Getafe, hubiera sido otra cosa, otra cosa. Sí, más un Getafe que, bueno, que también durante gran parte de la temporada estuve con vosotros compartiendo las primeras posiciones, ¿no? Fue un poco el agrolón de los modestos, ¿no? Este año. Getafe y el año ahí por delante del Atleti y del Madrid. Pues sí, yo creo que el Getafe está haciendo las cosas muy bien, están haciendo equipos muy competitivos, rodeándolo de dos o tres chicos con proyección, y yo creo que el Getafe en cualquiera otra temporada hubiera sido segundo, por lo menos, ¿no? Este año al final se ha encontrado con un Madrid y sobre todo con un Rayo muy potente, y le ha hecho ser tercero, pero yo creo que la temporada que ha hecho el Getafe es inmaculada, o sea, en casa solamente he perdido un partido, que fue con nosotros, todo lo demás lo ha ganado, y luego fuera de casa ha sido un equipo que ha competido muy bien y que ha sacado muchos puntos, ¿no? Ha sido una liga muy competida, es muy difícil, es cuarto clasificación eléctrico de Madrid, entonces eso habla del nivel de la liga y, bueno, que es increíble, nosotros sí éramos conscientes que después de ese partido en Baleba el Madrid iba a ganar los cuatro, nosotros eso sí que éramos conscientes de eso. Eso lo teníais claro, ¿no? Sabíamos que el Madrid iba a ganar los cuatro. Bueno, teníamos cierta ilusión en que, bueno, pudiera haber alguna sorpresa, pero sí éramos conscientes de que ellos iban a ganar los cuatro, nosotros tratamos de aislarnos de eso, y, bueno, saber que nosotros dependíamos de nosotros, que tenemos que ir sacando nuestros partidos, partido a partido, porque pensar en los cuatro ya nos desgastaba mucho, y, bueno, la verdad que hemos sacado los cuatro adelante, que era muy difícil, sobre todo por ese aliciente de que sabes que tienes un perseguidor ahí detrás que sabes que no va a pinchar, pero bueno. Claro, y además influye que os ha dejado, el partido de Valdebebas os deja sin ningún margen de error. La Verás era superior a ellos en ese momento y no valía ni ese posible empate de alguno de los partidos, que, bueno, me imagino que por un lado también, a lo mejor os ha venido hasta bien, ¿no? Decidir, mira, hay que ganar y hay que ganar como sea, porque si te dejas a lo mejor ese margen, ¿no?, de, bueno, si empatamos también, no vale, ¿no?, eso es complicado, ¿no?, para... Yo es que creo que realmente nos ha pasado de todo, que nos ha pasado de todo, porque es cierto que vamos a Valdebebas siendo conscientes de que es muy difícil allí, yo no sé cuánto tiempo llevan sin, sin, incluso empatar un partido allí, pero íbamos con mucha ilusión, el Madrid es superior, nos gana bien, y merecidamente, y salimos de allí con un 5-1, y con dos bajas de jugadores importantes, como es Pablo, como es Juancho, o sea, eso, está molando el capitán del equipo, y quizás de uno de los atacantes más determinantes que tenemos, entonces se junta todo eso, se junta ese revuelo, y es difícil ser capaz de abstraerse de todo eso, y centrarte en lo que viene, porque sabes que te quedan todavía cuatro partidos después de eso, pero bueno, es como te decía yo antes, que yo creo que lo que tiene este equipo es ser capaz de superar esas adversidades, y sobreponerse a todo lo que le ha pasado, porque el día de Valladolid, se nos lesiona Quique, no tenemos medio centro, tenemos que adaptar, tenemos que hacer debutar a un chico que es diestro de lateral izquierdo, que era el primer partido que jugó, bueno, nos ha pasado realmente de todo, y el equipo se ha ido sobreponiendo a eso, y bueno, yo creo que realmente hoy en día para ganar una liga del Real Madrid, pues se tienen que dar todas esas circunstancias, porque si no es imposible. Y luego está el Rayo B, que se ha acogido también, como es lógico, jugadores con la necesidad que hayan podido tener ellos, jugadores, pero que tú al final de temporada dices, me cago en la leche, ahora me quita a este o a estos dos, y no, como... Bueno, está claro que la prioridad del club es esa, que los jugadores sigan progresando, que los jugadores sigan subiendo, para nosotros es prioritario que el Rayo B se pueda salvar y pueda mantener la categoría para que estos chicos el año que viene jueguen en segunda vez, pero es cierto que, bueno, que son jugadores, hablamos de Pablo Clavería, que está haciendo un papel muy bueno en segunda vez, pues imaginaros en juveniles y en un equipo donde es capitán, Juancho, que llevaba 15 goles hasta el momento, que es un jugador que era el que nos proporcionaba la profundidad que tenía el equipo, entonces son bajas sobre todo a nivel futbolístico importante, pero a nivel mental para el equipo importante, porque el equipo sabe que se debilita y que todavía es mucho más difícil, entonces todavía eso fue una piedra más, por así decirlo, en el camino, pero bueno, yo creo que el equipo tiene suficiente plantilla como para salir adelante y así lo han demostrado. Bueno, ahora seguiremos hablando del juvenil, de lo que ha sido la temporada del juvenil, de lo que le queda, que bueno, ahí tenéis un mes de junio... Ahora queda el premio, ahora disfrutar. Pero vamos a hablar primero del primer equipo, supongo Jesús que tú has seguido la temporada, la estás siguiendo tú también, Diego, bueno, visteis el partido de Sevilla, cuéntanos, ¿qué os pareció? Contadnos. Pudo acabar 6-3, yo creo, ¿no? Un encuentro muy abierto para el espectador, precioso, porque hubo un montón de ocasiones, y hombre, lo decís vosotros, no era la liga del rayo, evidentemente ir al Sánchez Pizjuán después de tantísimos partidos que lleva el Sevilla allí sin perder, fíjate que ellos rotaron y pese a eso no lo notan porque tienen una de las mejores plantillas de primera y uno de los mejores entrenadores de primera, porque para que esté un equipo tan trabajado salga que salga ese trabajo de entrenador, y Unai Emery es un gran entrenador, y hombre, si hubiera acabado 6-3 no hubiera pasado nada, yo creo que Paco aprovecha el partido para, creo yo, dar oportunidades a jugadores que están menos metidos en el ritmo habitual y que, bueno, tienen un escaparate buenísimo como ese de Sánchez Pizjuán para demostrar si quieren entrar aquí de aquí a final de temporada en los partidos que quedan, algunos lo aprovecharon, otros quizás menos, porque hubo algunos errores, ese rato de la lesión de Amaya, del cambio de los dos goles del Sevilla es el peor, pero yo creo que en general luego la imagen que tiene el Rayo es buena, lo ha dicho Paco, lo han dicho los jugadores, el equipo se va arriba, tiene ocasiones, pone el Uy en el Sánchez Pizjuán, pone los nervios y yo creo que es lo que hay que quedarse, lo de llegar a la séptima plaza pues hay que exigírselo porque eso demuestra lo bueno que eres, exigirte más, pero no la liga del Rayo y evidentemente, como tampoco la va a ser el próximo día contra el Valencia, pero lo positivo es llevarte una buena imagen y yo creo que el Rayo se ha llevado. Sí, tú como lo ves, bueno, tercera, cuarta temporada en primera, tercera de Gémez, el Rayo haciendo historia, y jugando bien, ya estamos, bueno, estamos cansados de ver en los periódicos, ¡ah, qué valiente el Rayo! ¡Qué le toca! Cuando perdió contra el Madrid, el Madrid se ha ganado a un grande, ¡uh, sí! Cuando llegas a 41 puntos se ve mejor que cuando ya a 16 años pasados decías, ¡qué valiente! Decías, ¡jue, eh! El cementerio está lleno valiente. ¿No? Bueno, yo creo que la buena noticia es esa, ¿no? Que al final el Rayo ya nos está acostumbrando a algo que siempre queremos más. El Rayo ya va a Sevilla y le ves con serias opciones de sacar algo positivo allí. Lleva tres temporadas compitiendo muy bien en primera división, bueno, es la cuarta, pero la tercera de Gémez compitiendo muy bien en primera división, y la buena noticia es esa, que ya vemos que el Rayo es capaz de competir de tú a tú con cualquiera y que por qué no puede ganar en Sevilla, ¿no? Yo creo que se encontró un equipo que compite muy bien, que sobre todo la palabra que define a ese equipo desde mi punto de vista es eficacia, es un equipo que es muy, muy eficaz y bueno, yo creo que en la primera parte dejó prácticamente sentenciado el partido, ¿no? Si es cierto que el Rayo, yo una de las características que le veo a los equipos de Gémez, en este caso el Rayo que lo vivió en primera persona, es también eso, cómo es capaz de sobreponerse a las circunstancias de los partidos y demás. Ayer parece en el descanso que el partido está acabado y el partido no está acabado y quizá nos faltó esa pizca de acierto para hacer un gol que hubiera puesto los nervios y nos hubiera dado alguna opción de sacar algo positivo, pero bueno, yo creo que hay que quedarse con que al final el Rayo está dando muy buena imagen, está sacando resultados y yo creo que, bueno, nos está acostumbrando a algo que, bueno, ojalá pueda seguir procesando en ese sentido, podamos seguir avanzando, pero que yo creo que ya es meritorio. Quizás ese gol en propia meta del Sevilla hubiera tenido ahí un momento, ¿no? Un momento clave para... Sí, por lo menos... Estuvo acertado el árbitro, yo creo. O el Inier, ¿no? Que es el que en realidad lo tiene que ver. Hombre, yo creo que se hubiera metido el partido el Rayo, ¿eh? Es verdad que luego hay unas contras del Sevilla que las finalizan todas muy mal, además yo creo que todas por error del jugador, aunque Toño está acertado, fue el mejor, para mí fue el mejor jugador del Rayo individualmente, pero sí es verdad, yo creo que en general tenemos que pensar que lo que se está logrando es muy meritorio, que las alabanzas a Paco cuando estaba el año pasado, como decía, hice muy mal, tenían que haber llegado por su idea y que este año cuando están las cosas también tiene... Hay que reconocérselo. Vosotros lo sabéis mejor, tener al Rayo otro año en primera es que es un lujazo, o sea, suelo pensar que el año que viene vamos a volver a ver al Rayo en primera... ¿Por qué un año consecutivo? Creo que no se ha visto en la historia del Rayo. Es una maravilla y bueno, si tienen que darse partidos como estos, pues es lógico, es lógico. Pero además, tú que es entrenado del juvenil, supongo que, claro, como siempre hemos hablado aquí, las canteras tienen que jugar como jugar el primer equipo, ¿no? Porque si no, claro... O intentarlo por lo menos. O intentarlo por lo menos, Se ve en el B, se ve en el juvenil, pues esa calidad, ¿no? Ese toque, yo creo que es un estilo de juego que ya está en toda la institución, ¿no? Al final se trata de formar jugadores para un modelo de juego determinado, ¿no? Entonces al final, cuanto más preparado esté ese jugador para lo que el primer equipo requiere, mucho mejor, ¿no? Al final hay que poner el jugador dentro de un contexto, en este caso es el del primer equipo y nosotros tratamos de ayudar al jugador a que cuando suba con el primer equipo esté preparado para las cosas que Paco le pida. Claro, claro. Bueno, ahí está ese juvenil que nos ha dado muchas alegrías y lo va a seguir dando. En cuanto al primer equipo, bueno, ya estamos diciendo que 41 puntos, matemáticamente no se ha salvado, pero bueno, se ha salvado. ¿Cómo se ha estado? Bueno, lo mismo decíamos cuando el tamudazo y pasaron, bueno, seis jornadas perdiendo, ¿no? Hombre, pero no es la misma situación, no es la misma situación. en aquella situación concretamente quedaban, se ganó a Osasuna 6-0 me parece, se perdió los seis partidos seguidos y nos salvamos contra Granada el último día, pero sí que ganando a Osasuna sí que se dijo hay que hacer una victoria más. Queda una victoria y recuerdo de mirar el calendario y decíamos joder, ¿y a quién? Sí, todos se jugaban algo. Y a quién ganamos, Si no era por arriba, era por abajo, pero todos los rivales se jugaban. ¿Y a quién ganamos? Hubo algún partido, porque los partidos de casa recuerdo que eran todos muy complicados, hubo algún partido que se tenía más esperanza, Gijón, fue uno de las claves, Mallorca fue otro, otro era Sevilla que sabía que era un partido muchísimo más difícil y al final se ganó a Granada. Además coincidió, sería una coincidencia, pero coincidió con, Javi Fuego se lesiona con el Osasuna, Almenteros también se lesionó. Sí, pero Javi Fuego se lesiona con el Osasuna y vuelve el día de Granada. Sí, fue un, sí, aquello, fue una temporada muy bonita, pero fueron siete jornadas finales de que era un suplicio. Yo creo que este año sobre todo, la primera yo creo está en un nivel un poco inferior, yo creo que la salvación, no sé si inferior, a lo mejor esta es al revés, que está todo más igualado por lo contrario, porque los equipos son más competitivos, pero sí yo creo que va a estar muy barata la salvación, luego incluso el tema del Elche, que pasará al final o no, como en Almería también, o sea, una situación complicada y yo creo que vamos, debería ser una catástrofe... Sí, tiene que ganar, es que es imposible, tiene que ganar todo. Sí, es imposible, es imposible. Es un poco lo que hablamos, aquí tenemos un entrenador y es un poco lo que había dicho yo a lo mejor al principio, ¿no? Cuando un equipo está en una dinámica buena, ¿no? Como ahora por ejemplo ha entrado el Rayo B, dice, hay que ganar los tres, pues bueno, es posible, se pueden ganar, los tres, luego el fútbol ya veremos lo que hace. Pero cuando un equipo está en una dinámica que no ganas, que no ganas, que no ganas, hay que ganar los tres, y dice, a ver si ganamos uno, ¿no? Eso es un poco así, ¿no? Es muy importante y sobre todo en situaciones a final de temporada, yo creo que ves tú situaciones de equipo donde, como decíais anteriormente, la línea es ascendente, esta es una dinámica positiva, ahí todo es positivo y hay ese a lo positivo que rodea al equipo y justamente lo contrario, ¿no? Hay equipos que tú ves que dices que no son capaces de ganar un partido y todos cuesta arriba, ¿no? Al final el Rayo B está en una dinámica muy buena, en este caso el primer equipo, como decíamos anteriormente, si analizamos partidos donde incluso ha sufrido alguna goleada, ves que es capaz de sufrir una goleada y al partido siguiente ganar. Durante las tres temporadas ha sido así, cosa que a lo mejor otros equipos pierden un partido por goleada y le afecta a dos o tres partidos siguientes, posteriores. En este caso el Rayo no, el Rayo es capaz de perder un partido, al siguiente se levanta y yo no tengo ninguna duda que el Rayo va a competir muy bien en jueves contra Valencia y que vamos, que no va a pasar ningún apuro para perder la categoría. Yo creo que uno de los méritos de Paco es la exigencia, ¿no? Que quiere para el club y para la plantilla en todos los ámbitos, pero en los deportivos básicos. O sea, él tiene la salvación conseguida y lo que quiere es que el equipo siga y juega contra el Madrid muy bien y pierde y lo que quiere, pues tenemos que recuperarnos para ganar el siguiente partido y gana el siguiente partido sin gustarle el juego y lo dice, oye, hemos ganado pero no hemos estado bien, hay que mejorar y yo creo que eso Paco lo mete en la mente del futbolista, el futbolista tiene que estar enchufado, los que no juegan, lo que decíamos antes, todos tienen sus oportunidades y al final eso es lo que te va a hacer si le dices, oye, que sí, somos el Rayo, somos muy humildes pero tenemos que quedar séptimos. Pues oye, el equipo sabe que tiene que pelear por algo y que va a seguir ahí aunque esté la permanencia que es el objetivo básico conseguida. A mí una cosita que sí que me gustó del partido de ayer y es que a lo mejor viene también dado por esa renovación de los jugadores en ese momento y es que si les vi mejor físicamente que se les había visto el día del Celta yo creo que pagan carísimo paga carísimo ese esfuerzo tan grande del día del Real Madrid pero también el otro día contra el Almería aquí en Vallecas también se les vio un segundo tiempo lo que pasa es que la calidad del Almería tampoco es la calidad del Celta o la calidad del Real Madrid pero sí que les vi sufrir bastante físicamente tuvieron un un bajón grande ¿no? a partir de ese segundo tiempo Por eso quizás los cambios de Paco ¿no? C Castro a ver, suena un poco increíble para el seguidor del Rayo que dice Paco en la previa del partido entre Sevilla bueno, hay que dar descanso porque tenemos tres partidos aquí con uno en tres semanas que no estamos acostumbrados y dice el hombre si tú no juegas Champions ni nada bueno, pero un central como C Castro que por ejemplo tiene problemas físicos que ya con su edad los va arrastrando pues hombre que descanse un partido le va a venir bien en otros casos el de Embarba Embarba viene de estar toda la temporada sin ser habitual ha enganchado muchos partidos seguidos y a muy buen nivel pues a lo mejor también él nota eso y necesita Casaro o el caso de Nacho muy parecido o el de Bueno que seguramente esté rindiendo Fatau por ejemplo yo fuera siendo uno de los jugadores que vi más fundido más fundido sí, sí pero bueno es que también es que ha jugado cuatro partidos en todo el año por eso es normal tienes esos partidos esa exigencia fue un partido el partido yo lo comento antes el partido contra el Real Madrid aquí es de tal exigencia física en ese momento incluso psíquica en un momento dado que creo que llegan a Vigo para mi forma de verlo llegan fundidos y se les ve que había jugadores que no podían con las botas el míster lo sabrá mejor porque sabe lo que es sabe lo que es competir contra el Madrid de juveniles que más o menos aunque nos creamos que no la diferencia no es tanta a lo mejor pero es muy parecida es que el rayo aguantar ese partido ante el Real Madrid hasta el minuto 60 creo que fue ese empate a cero a ese nivel es que tienes que correr tres veces más de los que corres normalmente porque ellos son jugadores con una capacidad física con una capacidad técnica que es increíble por eso tanto mérito cuando se consigue ganar a un grande y como decía antes Diego se tienen que dar tantas cosas para que consigas hacerlo incluso en un partido ya no en un campeonato que eso tiene mucho mérito en un partido que yo creo que por eso posiblemente lo notaron en cansancio ¿Tú cómo lo has visto Diego? Yo creo que al final yo creo que como decíais antes que Paco al final no deja que nadie se duerma exige 200% hasta el final busca cualquier excusa que sea buena para ganar cualquier partida aunque sea el último y no se agarra lo que sea para sacarle lo máximo a cada jugador y yo creo que para que el rayo a día de hoy esté en la situación en la que está él lleva a los jugadores al 200% él saca el máximo de lo que tiene y a lo mejor ciertos momentos en los que los puede pagar pero yo creo que es entre comillas ese peaje que tiene que pagar el rayo para llegar hasta a este momento de la temporada también yo creo que si analizamos las tres temporadas que ha hecho el rendimiento que ha sido capaz de sacarle a muchos de esos jugadores pues es sorprendente lo que ha hecho contra Sorra lo que ha hecho con Bueno podemos decir muchos jugadores y bueno yo creo que al final el modelo del rayo ahí están esas victorias que ha conseguido y bueno yo creo que la situación cómoda que tenemos ahora mismo en la tabla es gracias a ese gran trabajo que hay detrás además esta temporada todo el mundo coincide en que la calidad de la plantilla es superior al año pasado además los fichajes llegaron antes y quizás no hubo que esperar a la segunda vuelta como ha pasado el año pasado para que las peces estuvieran ahí bien engranadas y se han visto los resultados antes el sistema de juego era el mismo pero claro hubo jugadores pero oye se ha dotado pues eso estamos pues eso hablando de que a falta de seis jornadas pues ya estamos prácticamente salvados hombre históricamente digo históricamente lo más normal sería que el rayo le pasara como la primera temporada en primera la del tamudazo la de Sandoval que sufras hasta el final lo que sucede ahora es algo extraño porque con el presupuesto que tiene lo lógico es que sufras hasta el último segundo de ahí el mérito de Paco yo me peleo en redes sociales con mucha gente porque defiendo a Paco porque me parece que su trabajo no solo por los resultados sino cuando le ves trabajar el día a día de cerca pues es extraordinario para el club en el que está si el día de mañana Paco va a un grande lo que dice mucha gente ya veremos qué pasa pues no sé si Paco ir a un club muy grande con exigencias muy grandes de ganar títulos pues cómo le irá lo que está claro es que para el rayo le viene muy bien y yo no creo ya solo si Paco sí o no lo que debe hacer el rayo es seguramente y lo hará si Felipe Miñambre sigue la dirección deportiva es seguir esa estela de ese estilo de fútbol ofensivo de combinación lo que decíamos que tanto el rayo B como los juveniles como los equipos más pequeños todos cadetes infantiles alevines jueguen con esa idea y no cambies ahora porque imagínate que el día de mañana no sea esta temporada o la siguiente Paco se va y tras a un entrenador que quiera todo lo contrario cambias a toda la cantera y a ver quién viene después de lo que deja Paco y es muy fácil es muy fácil decirlo desde fuera y te lo dicen pero la gente te dice hombre pero a lo mejor prefiero un entrenador que sea más defensivo y no me haga sufrir tanto en ciertos partidos o muchos otros que hay grandes entrenadores con otro estilo que es aceptable porque el fútbol es lo que tiene por eso es tan bonito porque vale cualquier tipo de estilo pero vamos yo creo que la aficionada del rayo espero que no se va a acordar en su tiempo de aquel rayo de Paco Gémez lo valiente que era lo bien que jugaba y además nos salvábamos con tanta jornada de antelación y yo creo que eso se va a acordar y espero que ya digo que el rayo sigue con esa idea de club y de fútbol en general porque puede ser muy buena bueno el caso es que estamos en la jornada 33 vamos a ver los resultados y la clasificación de primera para finiquitar la parte del primer equipo porque claro decía al principio que es una jornada que está lo que decías tú está tan igualado todo que hay una plaza europea ahí que está que están luchando varios equipos luego por bajar también hay un montón de equipos ahí en la pomada vamos a ver los resultados ahí están Córdoba 0 Athletic Club de Bilbao 1 Español 0 Barcelona 2 Athletic Madrid 3 Elche 0 Getafe 0 Levante 1 Real Sociedad 0 Villarreal 0 Málaga 1 Deportivo 1 Almería 2 Eibar 0 Sevilla 2 Rayo 0 y Celta 2 Real Madrid 4 a falta del Valencia Granada que bueno Granada como no gane Granada es uno de los equipos que hablábamos de esa de esa dinámica mala que dice bueno hay que ganar los partidos cuando le está límite y el Eibar porque está todo hay muchos equipos que están como que muy mal pero el Eibar no sé yo si llegará a tiempo se salvará o no se le puede quedar corta a la liga con el que empezó yo apuesto por el Eibar a que se salva imagina por el trabajo del entrenador yo creo que todos los demás los que han tenido cambios en los banquillos si se da la situación que cambia la dinámica al momento lo que hablábamos en el caso que por ejemplo ha pasado en el Rayo Beno con la llegada de Juanmi Peinado que llega un entrenador nuevo y rápidamente te cambia la dinámica pues bien pero como vuelvas sigas en el terreno de arena movedizas del descenso y no consigas salir yo creo que al final el trabajo de un entrenador a la larga como es el caso de Garitano en el Eibar yo creo que eso va a sumar si es verdad que la racha que lleva es malísima es que los hay que llevan tres ya llevan tres entrenadores sí a la Bordoba llevan tres entrenadores ya yo creo que eso se puede notar quitando a Ibar y Elche me parece que son de los de abajo los dos únicos que no han cambiado al entrenador a los dos apuesto además dos entrenadores con muy buena pinta como son tanto Garitano como no Escribá Escribá Fran Escribá tienen muy buena pinta luego el fútbol Dios sabe por las últimas jornadas además pasa de todo un gol te puede dejar en primero te puede sacar fuera pero yo apostaría porque quizás Elche y Eibar por el trabajo de sus entrenadores y por haberlo mantenido el club pueden salvarse ¿Y cómo estáis viendo la liga? Diego ¿Por arriba? ¿Por abajo? Bueno ¿Por abajo menos siempre lo mismo? Bueno ¿Estáis en la lucha por la tercera plaza interesante por la cuarta? Yo con lo que hablaba ahí anteriormente yo creo que al final la diferencia es los objetivos que tiene cada equipo yo creo que el Eibar desde el principio ha sido consciente de que iba a sufrir hasta el último día yo creo que ellos empezaron muy bien y ellos eran conscientes de que lo iban a pasar mal porque era normal pero bueno consiguieron un colchón de puntos que a día de hoy le hace tener ese pequeño margen pero yo creo que tanto jugadores como cuerpo técnico como el club son conscientes de que son muy humildes y que lo van a pasar muy mal para salvarse y luego lo contrario por ejemplo Granada ¿no? Un equipo que a lo mejor está confeccionado con otra idea o con jugadores para pelear algo más o para estar más arriba y te ves involucrado en el descenso te ves que pasa cada partido y no sales de ahí y al final yo creo que cuando te cambia ese objetivo en el transcurso de la temporada es difícil de asimilar por parte de los jugadores y del cuerpo técnico ¿no? Luego lo que hablamos con respecto a los cambios de entrenadores realmente me gustaría ver en primera división cuántas veces han cambiado entrenadores y ha tenido efecto ¿no? Lo que hablábamos de ahí equipos que han cambiado incluso tres veces yo creo que cambiando tres veces de entrenadores en una temporada es prácticamente imposible que puedas conseguir los objetivos ¿no? Ahí hay un problema quizás más en el fondo que habría que analizar ¿no? Y luego con respecto a los equipos que están arriba pues bueno yo creo que hay una lucha muy bonita por tercera plaza yo creo que Valencia es un equipo muy poderoso que juega una velocidad y una precisión muy alta el Sevilla lo que hablábamos yo creo que el Sevilla en cuanto a plantilla puede ser la mejor de los tres por la cantidad de variantes alternativas que tiene a nivel de jugadores y luego el Atlético que bueno que igual ¿no? nos tiene acostumbrados a algo muy bueno a competir siempre y yo creo que tiene mucho mérito el trabajo del Cholo porque ha sido capaz de transformar a un equipo y de que nos acostumbremos a una cosa que no es tampoco normal Sí, sí Vamos a ver la clasificación para ver que está todo muy apretado bueno destacar también el Villagreal ¿no? que ya sabemos sabemos la historia que tiene Villagreal pero oye parece que se ha quedado como en ese sexto puesto ahí acomodado ahí lo estamos viendo pues eso por arriba los dos grandes luchando por el título y luego el Atleti el Sevilla y el Valencia que están ahí pues eso por esa última plaza de Champions y luego Villagreal que parece que tiene más o menos asegurada la Palacio Europea y luego lo que decía la séptima plaza que puede ser llevar regalito y está todo ahí muy igualado Málaga tiene 47 6 más que el de Gallo la Galicia también se puede meter pues eso hay 1, 2, 3, 4, 6 equipos que están luchando a más equipos pues eso muy variopintos ¿no? Málaga, Atleti, Celta, Español el de Gallo y la Galicia la Galicia la Galicia está terminando fuerte también lleva está terminando fuerte la temporada quizá el Málaga esté un poco en la dinámica contraria ¿no? a Atleti y Villagreal el Málaga parece que está yendo un poco de capa caída y el Atleti el Málaga que parecía que estaba tan escapado el Málaga le sacaba 13 puntos al rayo hace 5 o 6 jornadas y está 6 bueno por abajo pues eso Córdoba Granada que si no gana pues el Almería que bueno dependiendo de esos 3 puntos de la sanción que si se los dan que si no se los dan pueden meter en problemas ahí va el Depor que ya está metido ahí en la lucha incluso el Levante que bueno todos los años hemos hablado del Levante de su juego poco vistoso pero este año parece que aparte de ese poco vistoso como que que se va a ver en dificultades ¿no? bueno mira saca un 0-1 en Getafe esta semana o sea que es un equipo que sabe competir muy bien siempre siempre da todo siempre está ahí siempre o sea siempre es rocoso siempre siempre saca sus partidos siempre saca sus puntos no hombre es que tampoco le puedes pedir que esté en UEFA ¿no? lo que es pero yo creo que sí yo creo que en este caso Levante es un equipo con un modelo muy definido y yo creo que el acierto que tengan a la hora de fichar tanto en la portería como en la delantera es lo que marca la diferencia cuando ha tenido a Cone a Caicedo a Quilor Navas yo creo que al tener un modelo tan tan definido esos dos jugadores el portero y el delantero yo creo que son capaces de marcar la diferencia en este equipo ¿no? luego tienes un delantero que sea determinante para aprovechar todos esos contraataques esos espacios que ellos tienen a la hora de atacar y demás pues yo creo que que hace la diferencia este año no han encontrado tanto como los años anteriores yo creo que lo han pasado un poco peor David ha tenido también un cambio ahí generacional ¿no? de jugadores de la vieja guardia ¿no? que tenía aunque Juan Franchique por ahí todavía ¿no? a excepción seguramente del caso del Granada que por presupuesto sí debería estar más arriba más o menos o el Aleti de Bilbao que sí que es verdad que ha estado toda la temporada un poco más atrás cuando por presupuesto tendría que estar un poco más la clasificación viene a demostrar que al final y bueno y el caso del Rayo evidentemente que es la excepción que confirma la regla totalmente eso es pero bueno lo que decía Diego al final por presupuesto lógico que acabará sufriendo al final se imponen los presupuestos y las diferencias tan enormes hay entre unos y otros y por suerte está el Rayo que mira que lo rompe entre otros siempre puede haber una sorpresa ¿no? Sí, siempre la hay el año pasado el Atlético ganando la Liga ¿no? Sí, es verdad de todas formas hemos dicho varias veces que les dijesen a principio de temporada al Eibar que en la jornada 33 está sacando cuatro puntos al defenso ¿dónde hay que firmar? ahora mismo ¿no? porque a lo mejor ellos a principio de temporada se ven en la posición que está por ejemplo el Córdoba ahora o una cosa así ¿no? Bueno, eso en cuanto al primer equipo ya hemos dicho que juegan el jueves a las 8 contra el Valencia partido difícil también difícil luego el domingo contra el Español allí en Barcelona a las 12 no será bien últimamente el campo del Español y yo creo que ahí sí que se podría sacar algo más porque el Español es un poco un equipo que va dándote una de cal y una de arena y la del Valencia ojalá se pudiera disfrutar en Vallecas además partido entre semana que a lo mejor va otra gente que no va más habitual vamos a decir hasta el día siguiente que quieras que no esa revancha de la Copa sí porque el partido de Copa ese partido es el que puede definir lo que es el gallo de Ténix que tienes que remontar bueno primero en el partido de ida tienes el partido dominado hasta que se sí aquel ya de gracia de Coveño que se repara ahí ya se te va el partido y luego la vuelta al árbitro está un poco de aquella manera pero si es verdad que en lo ofensivo yo creo que es el en lo ofensivo son muchísimos partidos en esta etapa de Paco de tres años en el rayo pero ofensivamente yo creo que es el partido al menos el que más recuerdo que más demuestra lo que es el rayo de Paco y con jugadores muy poco habituales porque en ese momento sale Nacho que no había jugado en toda la temporada sale Embarba que no había jugado en toda la temporada Pozuelo jugaba Josabet que prácticamente ya lo había jugado también sí Jonathan Pereira o sea jugadores nada habituales y justo recuerdo de ese partido que es cuando vuelve un poco a lo habitual quita Nacho saca Tito me parece o saca Maya para meter un central es cuando viene un poco la catombe por decirlo de alguna manera pero bueno ha ayudado mucho por el árbitro Cristian la hace clarísima todos los balones que cuelgan en el segundo tiempo si cuelgan 10 en 7 la hacen falta y no las pita y eso al final a los contrarios dice bueno aquí tenemos pista libre podemos hacer lo que queramos y claro y te va minando claro pues eso en una situación como la de Copac además el Valencia aunque sí es verdad que le da importancia roto en algunos jugadores ahora como viene a por la Champions va a ser difícil va a ser muy difícil porque es que están en gran momento de forma luego también decía Diego del Sevilla la plantilla del Valencia es para verla que tiene jugadores de sobra la pólvora que tiene arriba con Alcácer con Negredo con Rodrigo pero bueno va a ser un partido bonito y yo creo que puede ser como la guinda decir venga pues este año le ganamos al Valencia en casa como guinda la gran temporada también ojalá se le ganó 1-0 gol de la Ribé y casi en el 90 pero dominando todo el partido todo es posible en Vallecas todo es posible bueno volviendo al juvenil analizando un poco la temporada bueno el juvenil acabó con 77 puntos dos más que al Madrid 25 ganados dos empatados los dos primeros de la segunda vuelta por cierto curiosamente y tres perdidos 78 goles a favor 25 en contra bueno el Madrid es el más goleador con 99 son números bastante buenos ¿no? tres de grotas no es tan mal ¿no? no es tan mal no no hay que firmarlo si no lo hubieran dicho al principio para que lo entienda la gente y haciendo la similitud con primera división yo os he dicho adiós alguna vez yo creo que es como si el Sevilla o el Valencia este año esta temporada ganase la liga o sea lo que ha conseguido el Rayo es una situación parecida que un equipo que es el tercero o cuarto en lucha por la liga pues la acabe ganando con esos puntos con esos números y con la exigencia que lo que decíamos antes con la exigencia que tenía hasta el momento yo creo que es de un mérito tremendo con la plantilla más joven de todos los campeones de los grupos yo creo que es que pocos perros se le pueden poner al míster y al trabajo que han hecho y al temporadón que es verdad que en los partidos finales nos han hecho sufrir pero vamos yo creo que una liga merece sufrimiento el que haga falta yo creo que lo ha dicho lo ha dicho muy bien Jesús y lo ha dicho Diego antes los números del Rayo son impresionantes pero es que miran los números del segundo y tú le ganas o sea quedas por delante o sea el Madrid mete 99 goles increíble porque los del Rayo y lo ha dicho Paco Gémez Diego lo sabe mejor pero la jornada de futbolistas es excepcional hay futbolistas que tienen muy buena pinta los estamos viendo ya algunos del Rayo B pero luego el fútbol es como es la temporada de Jimeno en el juvenil el Rayo juega muy bien al fútbol hace un gran campeonato y luego repasando los jugadores que han llegado solo hay uno en primera división que es Boja García y luego el resto pues entre segunda y segunda creo que hay cuatro o cinco o sea un número muy bajo porque luego el fútbol hay algún jugador fuera también jugando fuera de España el fútbol es muy complicado y hay muchos factores que influyen para que un futbolista triunfe o no pero es que en el Madrid hay jugadores que tienen ya pinta de futbolista profesional Borja Mayoral el delantero centro que ha acabado como goleador es que tiene pinta de que el año que viene es posible que esté en el Castilla jugando ya en segunda B Lazo Febas que le hemos visto todos en un vídeo de estos que ha pasado viral por internet metiendo un golazo al alcor con B futbolistas que van para profesionales al 90% al 90% bueno Diego cuando empezó la temporada visteis como claro empezasteis con dos goleadas el Alco Vendas y el Atlético ya para empezar así con esos dos partidos dijisteis oye esta temporada se puede dar bien o bueno dijisteis bueno hemos pillado frío el Atlético ¿cómo lo visteis eso? bueno claro luego llegué a la derrota contra el Getafe en la cuarta jornada y allá dijisteis bueno va a ser más difícil ¿cómo lo visteis esos primeros partidos? bueno yo creo que es un proyecto sobre todo a dos temporadas el año pasado teníamos un equipo todavía más joven que este año y sabemos que bueno que era un proyecto más a largo plazo que seguramente recogeríamos los frutos en esta temporada porque bueno jugábamos de los once de la alineación en muchos de los casos había nueve menores entonces pues bueno sabemos que entre comillas íbamos a recoger los frutos en esta temporada la temporada empezó muy bien no sabemos realmente hasta dónde nos iba a dar pero en ningún momento pensábamos en la liga así teníamos ese objetivo de copa del rey de tratar de conseguirlo con una holgura mayor porque el año pasado se escapó al final y bueno pensábamos meternos en copa con mayor holgura empezaron los dos partidos Alcobenda sí sabíamos que era un equipo que seguramente peleara por no descender y luego Atlético de Madrid sí que nos sorprendió con la autoridad con la que fuimos capaces de sacar el partido adelante aunque también es cierto que tuvimos mucho acierto sobre todo en la primera mitad pero ya te digo en ningún momento pensábamos en ser capaces de ganar la liga por lo que decíamos ver los números del Madrid cuando tú ves los números del Madrid solamente el número del Madrid dices este equipo es campeón y nosotros hemos estado por encima al final conseguir 25 victorias te lleva a que tienes que ganar al Madrid que le hemos ganado un partido a que tienes que ganar al Atleti que no hemos perdido más al Atleti a que tienes que ganar a Getafe que hemos sido el único equipo en ganar allí a que tienes que ganar a Valladolid y que luego encima con todos los demás rivales tienes que ganar absolutamente en casi todos los campos creo que realmente el mismo Real Madrid no pensaba que nosotros éramos capaces de tener esta regularidad y de aguantar este tirón sobre todo en los momentos finales cuando ya encima estás jugando con la tensión de que sabes que no puedes fallar entonces la verdad que es una temporada impresionante que bueno que lo valoraremos todavía más el día de mañana cuando veamos realmente la trascendencia que tiene lo que hemos conseguido y bueno yo estoy muy orgulloso de los jugadores porque me he encontrado un grupo que aparte de tener un talento especial porque lo tiene aparte de ser buenas personas porque nunca ha tenido un vestuario con mejores personas que este es la mentalidad competitiva que ellos tienen o sea es un equipo que desde el principio ha querido competir que ha querido ganar que ha ido a cada campo con la personalidad para sacar los tres puntos y yo creo que es muy difícil ver en un equipo de cantera esa mentalidad competitiva que ha tenido no ha habido partidos de buen juego que lo hemos sacado adelante pero cuando la circunstancia del partido ha llevado a que hubiera que adaptarse a jugar de otra manera o quizás a tirar de un poquito más de experiencia o de otro tipo de fútbol por así decirlo el equipo ha sido capaz de adaptarse y sacar los partidos adelante yo creo que tener 25 victorias es impresionante si porque además viendo los datos en la primera vuelta solo perdéis dos partidos en el Getafe y luego en Valladolid todo además lo ganáis además de todo goleando remontando con el Placencia con la victoria en León en el minuto 90 y acabáis con 43 goles a favor esa primera vuelta con Uche y Juancho sobre todo marcando ahí entre los dos 23 goles luego la segunda ya empezáis ahí con esos dos empates pero luego después habéis marcado menos goles pero habéis ganado todos salvo el partido del Madrid o sea que es una temporada magnífica es casi imposible mejorar esos números pues sí nos fuimos de vacaciones de Navidad y bueno con ese empate ahí en Alcobendas con sensaciones un poco un poco extrañas porque pasamos yo creo que el peor momento de la temporada y luego teníamos un mes de enero muy difícil con Atlético de Madrid fuera y de Cesiano en casa Getafe fuera y Placencia fuera esos eran nuestros cuatro partidos el mes de enero que sabíamos que podían ser determinantes de cara a la temporada en 2015 solo hemos perdido con el Real Madrid en Valdebebas entonces eso habla del nivel que ha sido capaz de dar el equipo y bueno yo creo que que era inesperado en un principio pero ya digo yo creo que la mentalidad de los jugadores unido a su talento ha marcado la diferencia y ojalá les valga para el futuro a los chavales que yo creo que les va a valer porque el principio de temporada hacen un fútbol sensacional marca de la casa del rayo del proyecto que tiene del trabajo del míster y de la idea de fútbol que tiene para hacer con estos futbolistas hay partidos preciosos de verdad de los que más he disfrutado este año en todas las competiciones ha sido viendo al juvenil división de honor y luego han sabido competir porque para un chaval de esas edades de algunos incluso 16 años juveniles de primer año de segundo año 17-18 años saber competir yo creo que eso es un plus que ya les marca a piel como un sello en la piel y lo han sabido hacer lo han sabido hacer quizás luego ya en ese tramo de la segunda vuelta y luego ya el plus del final que comparto con Diego que es un equipo que tiene algo hay equipos que juegan muy bien otros que compiten solo muy bien equipos que ganan títulos sin merecerlo y luego hay equipos que tienen algo que se junta quizás pues eso mucho trabajo como es el caso aquí del entrenador y del cuerpo técnico que le echan más horas que nadie tiene mucha pasión buena jornada de futbolistas con condiciones técnicas con condiciones físicas para llegar y un buen vestuario se junta todo eso y tienes la fortuna o llámalo X de conseguir ganarle al Madrid incluso un partido en casa que fue el de Vallecas y gracias a eso se junta todo y acaba ganando la liga y eso ocurre muy pocas veces sí, bueno en Vallecas la segunda vez dos veces y ojalá no pero dentro de unos años luego se verá y se dará ese mérito de lo que tiene el premio tenemos ahora dos premios porque se tienen que tomar así como un premio la exigencia era la liga la habéis hecho de más esto tiene que ser un premio hombre yo creo que tenemos que afrontarlo desde eso desde saber que esto ahora es para disfrutar es indudable que nosotros tenemos muchas ganas de competir y de hacer las cosas bien y vamos a ir a la copa de campeones a por el Málaga sin ninguna duda pero si es cierto que hombre que esa liberación de haber conseguido la liga pues nos da mucha tranquilidad nos refuerza mejora nuestra autoestima y nos da esa inyección de moral para afrontar lo que nos queda tenemos mucha ilusión y lo vamos a afrontar desde la ilusión pero obviamente queriendo competir y queriendo llegar lo más lejos posible en las dos competiciones la final es el 9 de mayo ya lo sabéis ¿no? pues no vais partidos partidos vamos bueno el 9 de mayo la final la final bueno primero tenéis que jugar con el Málaga y luego cruces con Villarreal y con la sociedad casi nada en el Villarreal no trabaja casi la cantera creo lo mismo puede ser final con el Madrid por ejemplo hombre sería el broche de oro para tener esta temporada sería el mejor final está claro pero si es cierto que bueno que el Málaga es un asiduo de esta competición el año pasado ya hizo muy buen papel ha ganado con autoridad su competición ya lo hemos analizado y es un equipo que tanto a nivel colectivo como a nivel individual tiene muchas posibilidades muchas variantes muchas alternativas y va a ser un rival muy complicado entonces bueno vamos a tratar primero de competir con ellos y ojalá poder ganarles y luego a partir de ahí ya veremos lo que nos queda es un partido que es cierto que puede pasar cualquier cosa nosotros yo creo que llegamos bien que los jugadores están frescos y vamos a hacer un buen papel y ya te digo vamos con mucha ilusión y con ilusión de competir o sea el lunes no el partido el lunes una muñeca pues si alguno quiere ir el lunes y luego finales el miércoles o la final del sábado hombre si alguien tiene vacaciones y claro que apueste por el rayo juvenil y se coja todas las semanas de vacaciones y luego después de eso luego la copa el postre que es la copa está de frente al Tenerife ¿no? sí y bueno igual con mucha ilusión sabiendo que bueno hemos tenido a mí por lo menos me gusta más el tener la vuelta en casa sobre todo contra un equipo de las islas pero bueno siendo cautos y sabiendo que va a ser también muy complicado pero igual con mucha ilusión afrontamos las dos competiciones con mucha ilusión pero está claro que nosotros no vamos a renunciar a nada que vamos con las ganas de competir y llegar lo más lejos posible además al míster se le da bien las copas por el día no hablo de las de por la noche porque los dos años este es el tercero que lleva aquí el primer año con el juvenil B se consiguió ganar la copa federación y el año pasado aunque como decimos no se pudo meter en la copa del rey por un último segundo en la copa federación la volvió a ganar así que sabe lo que es competir en esos duelos directos así que yo apostaría yo me la jugaría y si hay algún rayista que tiene semana libre que se vaya para el muñeca además hay gol si miramos la tabla del máximo goleador y del equipo entre cuatro jugadores marcan 58 prácticamente casi todos no salvo 20 Uche 20 que además fue el que marcó el gol histórico Juancho 15 Johnny Montiel 12 luego Safa que fue una una gran aportación en la segunda vuelta con sus 11 goles gol hay y calidad hay así que lo que dice hay esperanza yo creo que que tenemos muchas alternativas en ataque tenemos jugadores de diferentes características el equipo puede hacer de mucha forma gol porque tiene velocidad ataca bien los espacios llega bien por fuera llega bien al área tiene tiros desde fuera yo creo que tienen muchas alternativas y bueno estos cuatro jugadores son importantes para nosotros llegan bien al campeonato y bueno yo creo que el equipo ha tenido esta temporada está muy compensado y yo creo que esas alternativas nos ha dado esas posibilidades de sorprender a los rivales y de ser capaz de adaptarnos a las circunstancias de partido bueno vamos a ver los resultados porque claro estamos hablando del juvenil que ha pasado de hecho no ha sido una buena salvo la victoria del Gallo B importantísima tampoco ha sido una buena jornada vamos a ver ahí estamos con estos resultados como veis aparte del triunfo curioso es la derrota del femenino la segunda derrota consecutiva bueno claro el femenino B se jugaba la permanencia después de sí mismo en el último partido tenía que ganar sí o sí empezó ganando con gol de Jade y al final la chica del Albacete pues eso es lo que decía aparte de la victoria del Gallo B contra el Unión de Urún pues el femenino B también perdió en su último partido de liga y bueno los cadetes tampoco tuvieron suerte con el derbi contra el Madrid y también se produjo por ahí alguna derrota el infantil B y el albín B Benjamín como siempre 24-0 pues nada Benjamín también batiendo récords mala jornada pero bueno ya se están acabando las ligas prácticamente de hecho bueno el juvenil ya está en la copa el femenino B ya ha terminado el femenino A acaba empieza la copa no se puede ganar siempre ¿no? no, bueno pero gusta no se puede pero gusta lo que decíamos del B es que eso cuatro jornadas sin perder y tres victorias seguidas en casa eso es importante ¿no? sí, para los tres partidos que quedan se ha cambiado la dinámica que yo creo era lo más importante el equipo se muestra mucho más sólido eso hay que destacarlo y se está dando la situación de que todos los rivales están entrando en barrena que ninguno está bien la situación del Atlético de Madrid no es nada nada, nada buena con muchos problemas además de vestuario y que no consiguen sacar un resultado y luego los de abajo que llevan toda la temporada igual yo creo que el rayo B si sigue en esta línea es difícil porque incluso última jornada por ejemplo se enfrenta al Guadalajara que puede estar jugándose o no el ascenso la Real Sociedad ve que es el próximo rival en casa puede meterse en el lío porque se está metiendo en el lío ahora y bueno evidentemente si ganas el próximo fin de semana en sexta pues das un paso adelante increíble pero complicado es ya lo era cuando llegó Juan bien este cambio de entrenador y si es verdad que la solididad la tiene y con eso yo creo que se puede soñar y tiene pinta de que por lo menos la promoción va a haber muchas opciones de jugarla de hecho ya solo falta que pinchen las palmas ¿sabes? Sí que es el que está dando más guerra estás bajando ahí pero bueno quedan partidos quedan tres partidos hombre lo que decimos cuando estás ahí abajo un equipo que está abajo en descenso durante toda la temporada ninguno de los tres equipos o de los cuatro de los que tú estás jugando pues es raro ¿no? va a ganar los tres partidos ojalá lo ganase lo ganase el rayo B pero bueno cuando estás ahí estás por algo la temporada son largas y la liga siempre las gana en que lo merece y al final baja en que lo merece y lo principal yo creo que si te sonríe la suerte y creo que este fin de semana se vio los dos goles del rayo B empieza muy bien como decís el Real Unión que es verdad que empezó fuerte el partido luego es verdad que ya con los dos goles el rayo B tiene un tramo en el que lo domina él pero es que eso es lo que iba a decir los dos goles o sea que en un partido se dé en un mismo partido dos goles con tanta fortuna porque si es verdad que el primero de Sergio Parla pues es un balón parado a la portería pero yo creo que el segundo tengo ganas de ver a Milla que es el autor del gol para preguntarle qué intenta hacer no sé si pasa si va a cortar el balón si va a controlarla y se mete sin querer estuvo aquí el lunes pasado con nosotros le dimos la suerte y nada pues es lo que dices tú el día del pues siempre poníamos el ejemplo el día del Castilla el primer gol de Toni Arran y lo decía el propio Toni que esas se nos han ido todas al larguero y se te va fuera y no sé qué y ahora entras en esa dinámica que pues vamos adentro hasta sin querer eso es un poco ese punto de suerte que también se necesita siempre bueno nos vamos a seguir despidiendo quería preguntar a Diego ya pues bueno acerca de su futuro su futuro es en Vallecas sigue ligado al equipo tienes contrato más allá de las copas a partir de junio a la próxima temporada bueno yo estoy muy contento en el rayo me gustaría seguir muchos años aquí en Vallecas y bueno yo creo que eso lo hablaremos ya a final de temporada de momento estoy centrado en las dos cosas que nos quedan pero por mi parte por lo menos espero y deseo seguir aquí muchas temporadas porque estuvimos a gusto y muy cómodos pero bueno ya lo veremos a final de temporada espero que se haga todo bien y pueda seguir mucho más tiempo a ti te termina el contrato sí vamos por lo menos en mi caso los entrenadores vamos desde que yo llevo la base es año a año y bueno entonces bueno esta temporada termina el contrato y bueno veremos a ver qué pasa de momento no sé nada pero pero soy cierto que estoy contento estoy tranquilo y bueno seguramente el club cuando considero oportuno se pondrá en contacto conmigo y por mi parte y con esta temporada se está mucho más tranquilo también se está como mucho más a gusto y más tranquilo al final sabemos que en nuestro mundo pues necesitas de los resultados y el mismo trabajo que hacíamos el año pasado hemos hecho este año este año la pelotita ha entrado y las cosas han salido mejor entonces eso refuerza el trabajo de un cuerpo técnico pero bueno nosotros seguimos muy centrados en nuestro trabajo con mucha confianza lleguen los resultados o no y sabiendo que al final el trabajo estoy convencido de que nos va a dar ese punto de suerte que se necesita en esta profesión lo que peor tiene es la juventud porque es tremendamente joven para ser entrenador y muy moreno también pero es muy joven y eso es lo peor lo mejor que tiene es que es un trabajador incansable la pasión que tiene por el fútbol es increíble y por entrenar y espero que no se le escape al rayo vamos no creo que se le escape porque el que dirige que es Felipe Miñambres hasta ahora y esperemos que siga lo sabe hacer muy bien y tiene aquí un diamante en bruto no para esta temporada sino para muchos años y para que pueda visitar ojalá la fuente de asamblea como decías antes muchas más veces no solo esta ahí está joder te hemos buscado ahora que no me oye me quiere mucho me quiere mucho pues ya está dicho todo no se puede firmar pues nada desearte suerte las copas allí en el muñecar a ver si le tenemos aquí otra vez como otra vez campeón con la copa aquí estaría bonito también pensaba que empecé a decir con copas digo hombre no sé si creo que hacer el programa con copas sobre la mesa bueno es una tradición en telecala de otros programas que están aquí y a ese no nos habéis invitado es que nosotros no lo hacemos estaría aquí oye si alguna cerveza o similar nos quiere patrocinar aquí nos ponemos aquí no sabía por donde ibas tío como en la nueva empresa así que te ponen la marca delante pero bueno eso es otra cosa mucha suerte en la muñecar y nada que todo que disfrutéis que lo merecéis muchas gracias por invitarme nada y a ti un placer estar había ganas de venir a telecala a Radio Manía sí sí es verdad había venido otros compañeros así que un placer quien quiere tener un estatus en el radio tiene caso por aquí eso es por la calle y la gente y eso bueno luego a nosotros no nos llama nadie pero nosotros nos traemos a todos aquí ahora que acordase vosotros bueno vamos a ir a la calle Juan lo he hecho por ti sí sí claro ya vas tú allí en la calle muchas gracias a los dos nos vamos antes vamos a ver los próximos partidos que hay pocos porque entre los que están acabando y los que hacen puente pues hay por dos partidos de hecho el gallo B juega en sextao y el femenino A que juega en Levante su último partido ahí lo estáis viendo los dos son el domingo el gallo B a las seis de la tarde y el femenino a la una menos cuarto del mediodía los demás descansan salvo el femenino B que ya ha terminado sí el primer equipo pues lo que has dicho tú tiene dos jornadas el jueves contra Valencia a las ocho en Vallecas y el domingo a las doce en Barcelona con el español con el español así que bueno estaría bien sacar algo positivo ¿no? de los dos partidos va a venir con hay que venir aquí con puntos siempre claro claro pues nada nos vamos un placer Ángel igualmente como siempre nos vamos hasta la semana que viene y opa que hayo un placer Ángel